Hola a todos y a todas, vamos a continuar con el octavo capítulo de Pokémon Rojo Fuego. En el anterior capítulo hemos enfrentado a los entrenadores del puente y vamos a continuar con la aventura. Ah, aquí está Dito de lasañas desde la hierba. Ahora vamos, vamos a ver qué tiene. Campista Chano. Trata Zana. Típico. Golpe Karate. Ya lo sabía. Que lo acabaría de un solo golpe Karate. Si, ya tengo el megapuño. Y ese movimiento no lo cambiaría por nada. No lo cambio porque Icons posiblemente tenga intimidación y eso podría ser un problema. Ya se lo dije. Pistola de agua. Le meto una repetición. Si tuviera ataque rápido me libraría de eso. Digo, giro rápido. Perdón. Si hubiera tenido giro rápido. Por eso hubiera servido contra los movimientos. Opresivos. Creía que no me vas a ganar. Nunca he visto de su mano a tu oponente. Me oculté porque me asustaron los del puente. Si, son buenos entrenadores. Pero ya los derroté. Ah, qué buena onda. Qué buena hora. No, dis. Monkey. Tu turno. No, no. Voy a darle un golpe Karate. Para que no se debilite. Mucho doble Karate. Un golpe Karate. Sí, golpe Karate. Golpe Karate. Golpe Karate. Golpe Karate. Golpe Karate. Eso es. Buen golpe, Monkey. Y lo dejas en rojo. El alto precio que tenía que pagar. Vamos. A la Pokeball, Odis. Que eso es. Bien hecho. Que eso es. Atrapado. Odium Wanderus. Wander. Ya sé qué mote le voy a poner. Wander. 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 Si ustedes quieren que le ponga sus nombres a un anime Pokémon, pueden escribirlo en los comentarios. Y con mucho gusto los cambiaré. Más adelante. Wander. Me encantaría que ustedes me sugirieran los botes para obtener una participación. Más adelante. Vamos. Vamos. Ya Monkey. Ya Monkey está envenenado. Vamos. Rápido. Antes de que Monkey caiga. Bueno. Más adelante. Vamos. Espero que sea suficiente distancia para evitar la caída de Monkey. Qué suerte. Vamos. A cambiarlo. Vamos a ver los datos. Están entre los pájaros. 29. Ataque. 29. 25. Sí. Pitman queda. Vamos a sacar A. Wander. Wander es a nivel 14. Bueno. Wander. A tu posición. Ahora vamos a seguir. Una buena captura. Diría yo. Vamos. Ah. Verdad que las devolvieron. Vender la pepita más tarde. Cuando. Antes de que me vaya a enfrentarme a Misty. Verdad que. Sobre como en este día. Sería un. Verdad. Un gran problema. Con. A mi. Más. Debes. Debes. A mi. A mi. A mi. A mi. A mi. A mi. en estos momentos así como las plantas absorben los nutrientes absorber absorber la energía de sus oponentes malicioso Wander Wander se cura a costa del oponente Wander acaba lo... y lo hizo faltaba un punto de salud para que se curara completamente pero eso no importa vamos... Diodu vamos a sacar a Diodu Wander no tendra problemas contra ese Diodu ja, falla mas para Wander un solo absorber y lo acaba si que sabe como atacar Wander aumenta nivel 15 menos mas que no estamos en un Nuzloc porque si no no me valdría la pena lebelearlos si fuera un Nuzloc hubiera... tendría que estar al menos del nivel del... de uno de los pokémon del líder para enfrentarme si no, no lo haría vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver si Wander puede resistir no le he visto la habilidad de Wander no le he visto la habilidad de Wander mira que poder de Wander ya para que le metes latigo ya estas acabado Wander igual... da igual... da igual... da igual... ya cayo... no me conviene... y casi... esto... esto no es brillar... esto no es brillar... Spiro... lanza el Unifactrueno... no... no lo acaba... pero lo deja... con suficientes puntos de salud para que... lo acaben... vamos a ver si un ataque rápido es suficiente para acabar a Spiro... si... fue suficiente... Pepe... derrotado... eres espectacular... mira... que nivel esta mi Wander... mi Wander... nivel 15... sigamos... vas a ver a Bill... pues luchemos primero... vamos... vamos... uy... golpe crítico... golpe crítico... oprime a Wander... uy... golpe crítico... mira cuánto se culo... uy... Wander lo resiste de muy buena manera... y... acaba con Onis... bien hecho... Wander... buen trabajo... sigue así... nivel 16... ya... ya alcanza el resto... y aprendió... paralizador... baldo... derrotado... me rindó... y gané... 612... porque dólares... mi padre me llevó a una gran fiesta... en el... SSN... en Ciudad Carmín... y... vamos a ver... que Pokémon saca la... Amnes Lopo... estaría en ventaja... tanto en ventaja... como en desventaja... ventaja por mi... por el tipo planta... contra el tipo agua... y desventaja por el tipo veneno... contra el psíquico... si conocía el movimiento... como confusión... podría ser un gran problema... Wander va curándose... y... Slowpoke... le mete un... placaje... y... Wander lo visite de buena manera... y... acabó... con esto... va todo para acabar... con Slowpoke... o... casi aumenta el nivel... no estoy enfadado... eso es bueno... ese es el espíritu deportivo... en el... SSN... han... ya entrenadores de todo el mundo... vamos a ver... Wander... si... ya están al mismo nivel... que el resto de sus compañeros... vamos a ver... hola... mis chicos... genial... vamos a ver... con que sale... Dominguera... Helia... mi hola macho... voy a paralizarlo... uy... bueno... lo repite de muy buena manera... eso es bueno... ya hay tiempo de cambiar... regresa... no quiero que te lastimes... ups... olvidé que... con ese picotazo... eso podría ser un problema también para Marky... vamos... mega puño... uy... tienen problemas... menos que Marky lo resiste de buena manera... pero el veneno... uy... no me fijé en eso... no me fijé... no me fijé... no me fijé... no me fijé... pues gracias... manky... gracias por nada... venga puño... bien hecho... manky... hiciste un buen trabajo... no me fijé... voy a sacar la niembra... ya está bastante... envenenado... y... es tu turno... perdón... es tu turno... es tu turno... meter una pistola de agua... a todo poder... eso es todo lo que tiene... le metió un... un... látigo... voy a seguir... con... pistola de agua... si sigue así... vas a terminar de derrotar... antes de que... me causa algún daño... y... lo fue... por tanto... tropiarme la defensa... y... termino derrotada... no está en buena forma... 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 ojalá mi chico fuera tan... ojalá mi chico fuera tan bueno... ojalá mi chico fuera tan bueno... como... eso digo... eso no se da... de la noche a la mañana... uy... estoy... el monkey como que cayó envenenado... otra vez... primero fue el... polvoneno de... Odish... de... Odish... segundo fue el puto tóxico... de... de... Neoran... macho... cualquiera de sus Neoran... tienen puntos tóxicos... en estas versiones no hay... habilidades ocultas... sólo... sus habilidades... habituales... vamos a continuar... vamos a continuar... ah... por qué no... intentar... una batalla de gimnasio... todo está en mi forma... así que así... vamos a ver... de qué estás hecho... vamos... ah... claro... lo olvidaba... primero había que ir a la tienda... solamente... en el gimnasio de Ciudad Celeste... solamente me falta Misty... ahora voy a vender el premio que me... que me dieron... y... ¿cómo se puede hacer? que... no se... yo sé que eso no es un Nude Lock... bueno... menos mal que no es un Nude Lock... Si no, no podría comprar pociones, o super pociones, ni nada, por decirlo, ni algún objeto curativo. Vamos, vamos a ver si estamos listos para la batalla contra Misty. ¿Dónde está Misty? ¿Listo? Uno, dos, tres, ya, vamos a verlo todo. Hola, tú no eres de por aquí. Los entrenadores profesionales deben tener una estrategia para sus Pokémon. ¿Qué tácticas sigues tú para atrapar y entrenar Pokémon? Mi táctica es la ofensiva total con los Pokémon de tipo agua. Ahí viene, vamos a comenzar. Misty. Da, es Stray, vamos. Pikachu, vamos. Fortaleza. Fortalezcarte todo lo que quieras. Porque voy a... Ah, pero voy a... ¿Por qué? Pero voy a atacar por el lado especial. Ah, ya, qué poder. Ups. Debe paralizarlo primero. Uy, ya, ya. Fíjate, no te llegas a ti mismo. No te llegas a ti mismo. No, dije que no te llegas a ti mismo. Vamos, Wonder. Ahora de limpiar el desastre de Pikachu. Ahora de acabar con lo que empezó Pikachu. Vamos. Solo falta que tú te confundas también. Ah, bien hecho, Wonder. Sabía que podías juntar contigo. Ups. Como un Pikachu le dio un buen golpe. Wonder regresa. Pikachu, tu turno. Ups. Voy a terminar sacrificando a Pikachu. Voy a meterle un Nonda. Trueno. Ups. Perdón, Pikachu. Wonder, tu turno. Voy a causarle un daño lento. Ya con esta fortaleza, ya casi ningún... No solamente Wonder. Puedo contar con Wonder. Tenías que fallar, ¿no, Wonder? Vamos, no falles, Wonder. No falles. Por lo que más quieras, no falles. Vienes, Wonder. Ahora procede a atacar. Vamos, Wonder. Tu turno. Vamos. Tal vez debí meter un dulce aroma para... Para... Tener más posibilidad de que haces el polvo de neno. Lo tendré en consideración. No te confundas, no te confundas. No te confundas. Absorber. Las plantas en sí absorben agua. Por lo que... Los movimientos de tipo planta son muy eficaces contra el de tipo agua. Starling. Vamos. A tropearle la defensa. La... Digo, la ataque primero. La velocidad. Sé que no le atropearemos el ataque especial. Pero... Un golpe. Un crítico. Madre mía. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver si... Con un junior... Vamos. Uy. Wonder, confío en ti. No me falles ahora. Voy a darle la energía. Ese es Wonder. Ese es mi Pokémon de tipo planta. Bien. Ahora vamos a... Envenenarlo. Tenías que fallar, ¿cierto, Wonder? Wonder, todos cuentan contigo. Por suerte, Wonder tiene muy buena defensa. No fue un error mío atraparlo. Sí, le metió un... Polvo de eneno y le envenenó. Ahora... Podré... Atacarlo tranquilamente y... Curar a mi Wonder sin problemas. Atacarlo temprano... Este Star Minx tiene que caer. Por desgracia no tengo eso de vivir... Para... 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 Restaurar la salud a mi Pikachu. Fue un gran error haberlo cambiado. Me dobló oscuro. No, jugarle al estor. Ahora toca jugarle al estor. No es como un... No es... Mmm... Que da un punto de salud para que caiga. Bien hecho, Wonder. Eres el héroe... del gimnasio esto es bien hecho wonder somnífero no me interesa wow, eres demasiado muy bien, toma la mirada cascada para que todos sepan que me ha sanado y gané la mirada cascada, eso es gracias a wonder un aplauso para wonder la mirada cascada obligará a todos los pokémon por debajo del nivel 30 a obedecer, incluidos los fraseros, y podrán usar cortar siempre que quieras puedes cortar pequeños arbustos para abrir nuevos caminos voy a tener mi mt favorita vamos apuesto a que es el hidropulso es el movimiento que nos causa problemas nos causa conflicto puede causar un gran daño y puede llegar a confundir a mis pokémon no fue necesario por tanto sacrificio pero de igual manera ya ganamos el gimnasio de ciudad celeste bravo por eso por qué no las burbujas son burbujas si al final ya no me sirven de nada las burbujas 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 la prende lindo pulso me mete ¿qué? ¿eso es todo lo que tiene que decir Misty? ¿ni un consejo más? bueno ya me voy wow has ganado a Misty no sé qué decirte tú y yo formaríamos un equipo invencible claro es me da consejos sobre los gimnasios de ciudad celeste y todo eso Wander es el héroe de de esta batalla Wander merece todos los créditos Kikachi no debí sacrificarlo de esa manera sé que sé que no no debí sacrificarlo pero no importa vamos Kikachi vamos en compensar vamos a ver vamos a darle una super poción vamos a comprar super pociones sé que he ganado el gimnasio celeste pero bueno Kikita que más adelante haya más desafíos vamos a correr recorrer el mundo cuanta cuatro minutos bueno podría decirse vamos mejor dejémoslo por ahí y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que haces uno de mis capítulos suscríbete sube video viernes sábado y domingo muchas gracias a todos por su apoyo por su atención en verdad los agradezco posiblemente posiblemente el 24 pueda ser un streaming puede ser un directo un especial de navidad en directo o no más adelante le iré los detalles y el 31 vamos a ver los 10 vamos a hacer el top 10 del vamos a hacer el top 10 de mis videos más vistos de mi canal los del año aunque fueron solamente dos meses muchas gracias por ver este capítulo no se olviden de compartir con tus amigos y tampoco se olviden de comentar para ver de comentar a ver qué les pareció si les gustó o no si les gustó este capítulo bien si no puedo mejorar muchas gracias a todos por ver este capítulo y nos vemos mañana con el capítulo de Pepe Mario hasta luego